Centenares de personas intentaron llegar de Cibeles al Palacio del Presidente Pie. Al llegar al primer cordón policial, optaron por hacer una sentada. A las 15 y 30, se disolvieron, varios centenares de manifestantes contra la amnistía que estuvieron presentes en la concentración de la madrileña Plaza de Cibeles cortaron el primer tramo de la autovía 6, de entrada a Madrid, durante algo más de una hora. Los manifestantes fueron decaminando desde el lugar original del acto con la intención de dirigirse hacia el Palacio de la Moncloa, sede de la presidencia del gobierno, mientras coreaban Pedro Sánchez, da la cara y Sánchez, cabrón, asomate al balcón. Los manifestantes, muchos de los cuales portan banderas de España, circularon andando entre los coches hasta que se toparon con una barrera policial que les impedía continuar su camino. Tras rebasar el arco de la Victoria desde la calle Princesa, los agentes les cortaron el paso antes de la avenida de Seneca. En ese momento, desistieron de su propósito de alcanzar el Palacio de la Moncloa a pie, pero efectuaron una gigantesca sentada que provocó que el tráfico fuera cortado en sentido entrada a Madrid. Pasadas las 15 y 30 horas los asistentes han empezado a dispersarse de manera pacífica y, según ha informado la delegación del gobierno en Madrid, se ha podido restablecer el tráfico, aunque ha habido un par de amagos más de llegar a Moncloa. Además, unas 3.000 personas, según la cifra de la delegación del gobierno, están concentradas desde el final del acto de Cibeles ante la sede nacional del PSOE, en la madrileña calle Ferraz en la decimosexta jornada consecutiva de protestas contra los pactos del PSOE y la ley de amnistía.